Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. ¡Qué hermoso, sí, qué hermoso ver a los niños rezar! A veces los papás presumen cómo sus hijos rezan. Recuerdo que una mamá me dijo con su hijo que traía en brazos, era un niño pequeño, por tanto me sorprendió aún más lo que me dijo, ¡Hijo, hijo, sí, ayúdale al padre a rezar! Y entonces el niño, acercándose a la madre con él, pero el niño estiró la mano y me hizo sobre mi frente la señal de la cruz, y luego después también la señal de la cruz sobre mis labios, y después la señal de la cruz sobre mi pecho. Y yo le dije, ¡Oye, qué bien sabes rezar! ¡Seguro que esto te lo enseñó tu mami! Y él, con la cabeza moviéndola, me hizo la señal de que sí. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente quisiéramos aprender a rezar? Yo escucho muchas veces a personas que me dicen, ¡Padre, nos encanta que usted rece, porque usted nos va enseñando a rezar! ¡Cuánta sed y ansia de rezar hay! Esa sed y esa ansia de rezar la tenían los discípulos. Tanto que en el Evangelio de hoy, uno de ellos se acercó a Jesús después de verle rezar, yo creo que no era la primera vez, Jesús acostumbraba a rezar, como nos dice el Evangelio, y las noches, muchas noches, las pasaba rezando. Y los discípulos ya sabían a dónde acostumbraba él ir para rezar. Aquel monte de los olivos, en su soledad, en su tranquilidad, en su cielo abierto y despejado, aquel monte de los olivos, muchas horas, muchas rodillas, muchas lágrimas de Jesús vio. Ese huerto de los olivos también lo visitaron los discípulos, y también acompañaron a Jesús. ¿Quién sería el discípulo atrevido que le dijo a Jesús, ¡Enséñanos a orar! Seguramente, como dice el mismo texto, uno de los discípulos le dice, ¡Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos! Probablemente sería Andrés, probablemente sería Juan. Estos eran discípulos, recordemos, estos eran discípulos de Juan. Y de ser discípulos de Juan, pasaron a ser discípulos de Jesús. A lo mejor ellos, ¿qué importa? ¿Qué importa quién de los discípulos hizo la pregunta? La verdad es que podrías ser tú, también podrías ser yo, podríamos ser cualquiera de nosotros, porque muchas veces es la palabra que tenemos en la boca, ¡Maestro, Jesús, enséñanos a orar! ¡Enséñanos a orar! Jesús es consciente de que la oración es bien importante. No sólo es consciente de que la oración es importante, sino que la hace vida. Puesto que es la oración importante, precisamente por eso vive de la oración. ¿Para ti es importante la oración? ¿O más importante es comer un plato de lentejas, un plato de frijoles, ir a trabajar, ir a ver una película, ir a un baile, ir a divertirte con los amigos, ir a tomar unas copas? ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, ¿A levantarte rezaste? No, 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 no hace falta que levante la mano. No, 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 es que no estoy diciendo que levante la mano, para que no quede en evidencia aquellos que no han rezado esta mañana. Pero la pregunta es importante, ¿rezaste esta mañana? Es decir, ¿te acordaste de que amaneciste y que el amanecer cada día es un regalo de Dios? Al ver el sol que pasaba y entraba en tu ventana, ¿agradeces a Dios que calienta tu vida con el sol de cada día? ¿Agradeces los hijos? ¿Agradeces la esposa? ¿Agradeces el esposo? ¿Agradeces el trabajo? ¿Agradeces todo lo que tienes? ¿O lo vives como si fuera un derecho? ¿Como que te lo mereces y que Dios te lo tenía que haber dado? ¿Y que por tanto, si te lo ha dado es porque? Porque tú haces todo lo posible para que te lo dé, es decir, te lo mereces. ¿Quién de nosotros se merece lo que tiene? Si acaso te mereces tú o me merezco yo, es sólo un castigo. Y no precisamente por las cosas buenas, sino por lo que tú dejas de hacer o haces mal. Por lo que yo hago o dejo de hacer mal. Por tanto, Jesús es consciente de que es necesario orar y te lo dice a ti y nos lo dice a cada uno de nosotros. A mí me encanta esta oración. Permíteme que casi no diga muchas palabras. Permíteme que sólo la comente contigo. Permíteme que te enseñe a orar. Mejor dicho, permite tú y permíteme a mí que aprendamos los dos a rezar del ejemplo de Jesús. Y Jesús dice, Padre. A mí me encanta que Jesús empiece con esa palabra Padre. Que además, me atrevo a decir que no es Padre. No es la palabra Padre, sino la palabra Papá. Abba, Padre. Abba. Es decir, Papá. Una relación filial. Ya tenemos la primera característica de la oración de Jesús. Una oración íntima de hijo con su Papá. Hablando de las cosas que el hijo siente, de las cosas que el hijo vive, y sintiendo las cosas que vive Papá. Así es nuestra relación con Dios. Quizá no. Quizá cuando vamos con Dios, le contamos cosas así como frases hechas. Y no somos capaces a lo mejor decirle mis propias palabras. Hablarle así de tú a tú. Papi, papi, ayúdame. Los niños son muy buenos para hacer ese tipo de oraciones. Porque los niños son tan espontáneos que no se fabrican las oraciones. Las oraciones les nacen, les salen del alma. Las oraciones a cada uno de los niños. En eso tenemos que aprender a ser niños. Es decir, a tener una relación filial de hijo con su padre. Padre, santificado sea tu nombre. Es decir, ¿por qué no tiene que ser santificado el nombre de Dios? Claro que sí. ¿Y tiene que ser santificado por qué? Porque es mi papi. Y yo quiero para mi papi lo mejor. Yo quiero que su nombre, quiero que él sea famoso. Quiero que él sea conocido. Quiero que él sea amado. ¿Por qué no lo haces tú? Tú y yo tenemos ese compromiso. Si tenemos un padre tan bueno, ¿por qué no decir que lo tenemos? ¿Por qué no decir que nos ama? ¿Por qué no decir al mundo que Dios ama al mundo? Que Dios lo quiere. Que Dios te quiere a ti. Que Dios te ama a ti. Aunque tú a veces digas que Dios a ti no te quiere. Que a ti no te ama. ¿Cuántas veces tengo que decirles yo a muchas personas que vienen y me dicen, Dios no me quiere? Y tengo que decirles así. Señor, señora, ¿se ha dado cuenta lo que dijo? Dios no me quiere. ¿Usted se da cuenta que esa frase no tiene sentido? Dios no me quiere. Es como si dijéramos que mi mami no me quiere. No tiene sentido. Si mi mami no me hubiera querido, no me hubiera traído al mundo. Si Dios no me quiere, no me tendría en el mundo, ni siquiera me mantendría en el mundo. Porque cada uno de los minutos es una creación continua. Dios me mantiene en vida porque Él quiere, porque Él me ama. Por eso, lo más lógico es que yo busque difundir y cacarear, como yo suelo decir a veces, cacarear el nombre de Dios. Decir qué es el amor de Dios. Decir que no hay más grande amor que el amor de Dios. Que ni siquiera la vida, ni siquiera la enfermedad, ni siquiera nada en esta vida, se compara ni el sol, ni los montes, ni la naturaleza, por muy buenos que sean, ni siquiera tu misma vida se compara con el amor de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. ¿Cómo no desear que venga el reino de Papá Dios? ¿Cómo no desear que venga precisamente la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo no desear que todo sea gloria dicha con la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo no desear que sea fiesta continua? Venga a tu reino. Hasta ahí, una relación con Papá Dios queriendo lo que Papá Dios quiere. Ahora, pedimos lo que nosotros necesitamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Claro que primero está ser cristiano. Bueno, primero está comer, dice por ahí una frase. Y después ser cristiano. No se puede ser cristiano si no se vive, si no se come. Por tanto, va juntamente la petición también. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Casi quieres que me pare aquí? ¿Quieres que ya acabe aquí la homilía? ¿Para que todas las cosas suenen bonitas? ¿O me vas a permitir que continúe, pero con un grande dolor? Sí, continúo con un grande dolor. Y continúo porque eso de decir perdón a nuestras ofensas, me duele muchísimo. Me duele decirle al Señor, perdona nuestras ofensas. Si solo fuera eso decirle, pero decirle, puesto que también yo perdono a todo aquel que me ofende, entonces la segunda parte me pone un freno terrible para la primera parte. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a todo aquel que me ofende, ¿cómo puedo decirle al Señor que me perdone? ¿Con qué cara, con qué actitud, con qué sinceridad puedo hablarle a mi Señor, perdóname cuando yo, aquel a quien tengo que perdonar, ni siquiera le perdono lo más mínimo? Por eso aquella señora que a veces me han escuchado, que cuento aquella señora de Caracas, me decía, Padre, cuando yo llego en la misa al Padre Nuestro, no puedo continuar en esa parte donde dice, y perdona nuestras ofensas. No puedo continuar, se me hace un nudo en la garganta. Qué hermoso que hoy tú y yo, para quienes nos cuesta perdonar a los demás, mejor digamos la otra parte. No nos dejes caer, Señor, en la tentación, sobre todo en esta tentación, la de no aprender a perdonar. Déjame, Señor, puedo decirte terminando, puedo decirte, Señor, en boca mía y por boca de todos, déjame, Señor, que aprenda eso, a no caer en esta tentación, sobre todo la de llenarme del cáncer, del odio, del rencor, del resentimiento y de la falta de perdón, para que entonces, cuando yo pueda encontrarme contigo a la hora de mi muerte, el abrazo que me dé sea un abrazo, no sólo recibido de ti sinceramente, sino también compartido de parte mía, sinceramente, porque perdoné y porque perdono. Que así pueda ser, para que entonces, mi oración sea tan sincera, como la de un niño, que dice, sí, mi mami me enseñó a rezar, y entonces, lo que reces, te salga del corazón. Y el perdón, sea también, algo profundo en tu corazón. Amén. Amén. Amén.